Hola, buenos días, presidente. Respecto a las Fuerzas Armadas, son obvias las carencias que enfrentan para luchar contra el terrorismo. En ese sentido, usted como... Perdón, no te escuché. Sí, ante las obvias carencias que enfrentan las Fuerzas Armadas para luchar contra el terrorismo, usted como exmilitar está de acuerdo en que se siga enviando jóvenes en servicio militar voluntario al BRAE? Y después, otra pregunta, si se me permite. Tenemos que reconocer que las Fuerzas Armadas han sufrido muchas carencias. Podría señalar con toda seguridad que la peor época en los últimos 50 años de las Fuerzas Armadas ha sido la década de los 90. Porque desde los que gobernaron al país, se dedicaron a corromper las Fuerzas Armadas. Crearon una selección institucional al revés, donde ponían al entorno de determinada gente del gobierno, los ascendían. Y el ascenso era en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional. Corrompieron a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Las utilizaron, quisieron convertirlas en partido político con fines reeleccionistas. Crearon grupos para grupos colinas y otros grupos para hacer terrorismo de Estado. Y por último, a los soldados que estábamos sirviendo en zonas de emergencia. No nos llegaba el habituallamiento. La tropa tenía que estar comprando sus útiles. Fue una etapa nefasta para las Fuerzas Armadas. Les hicieron firmar a los altos mandos actas de sujeción. Y todavía, gente que participó en eso, se autoproclaman defensores de las Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente, esa situación todavía ha dejado carencias en nuestras Fuerzas Armadas. Compraban armas sin garantías para hacer negocios. Acá comenzaron, en esa época, a llegar los traficantes de armas, que hoy día están fugados del país. Fue la década de los 90, fue la peor época para las Fuerzas Armadas. Fue en esa época en que más se les maltrató a las Fuerzas Armadas. Por eso es que hoy día tenemos, algo raro en la historia del Perú y en Latinoamérica, tantos generales presos por corruptos. Y los responsables, todavía muchos de ellos no han entrado a la cárcel. Obviamente, toda esa situación ha generado carencias. Y hoy día encontramos una Fuerza Armada carente, carente de tropa, porque el servicio militar voluntario ha sido un error. Y ha provocado que tengamos un déficit hoy día de personal militar, que tenemos que resolverlo urgentemente. Carentemente, carente de logística, porque en esa década, una década corrupta, permitieron que se corrompieran altos mandos, y esos altos mandos corrompían y seguían corrompiendo. Y entonces, no se utilizó la plata, el presupuesto, en adquisiciones básicas de infraestructura, que hoy día estamos tratando de resolver. Si los jóvenes tienen que ir al Brahe, si no fueran los jóvenes, tendrían que ir los viejos. Entonces, no entiendo a qué va la pregunta, porque el ejército... Sí, tienen que ir, tienen que ir. El ejército se basa en el voluntariado, en los soldados, que son muchachos jóvenes. Eso siempre ha sido así, en el conflicto del CENEPA y en tantos otros conflictos, siempre han ido los soldados. Entonces, así tiene que ser, y van entrenados. Ellos pasan una fase básica, una fase de integración, pasan una fase de especialización, o sea, reciben entrenamiento. Así funciona la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no manda gente que no recibe instrucción. Y además, la Fuerza Armada, lo que hoy día estamos haciendo es darle énfasis al entrenamiento. Es decir, se han creado en las zonas del Brahe, zonas de entrenamiento, no solamente de instrucción. Porque uno puede haber recibido una instrucción para determinado material, pero si no entrenas, pues pierdes la pericia en el manejo de determinado material. Entonces, estamos incidiendo en la instrucción, pero sobre todo en el entrenamiento. Y además, estamos trabajando por primera vez, de manera conjunta, Fuerza Armada y Policía Nacional, particularmente en los trabajos de inteligencia. Y que eso es un cambio cultural en las instituciones, que normalmente cada uno ha mantenido por celo institucional sus propios campos y su propia obtención de inteligencia y producción de inteligencia. Hoy día, a través de la integración en el mismo comando especial Brahe, estamos creando el espacio para compartir de manera transparente, de manera franca, toda esa información que nos permite obtener estos resultados positivos. Bueno, gracias, presidente. Manuel Rebles. Buenos días. Yo quería hacer una pregunta latinoamericana. Usted, cuando estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado, pidió el fin del bloqueo a Cuba por ser una medida necesaria para la paz. En la representación peruana, en la próxima votación nuevamente de la moción que pide el fin del bloqueo a Cuba, ¿va a mantener ese voto contra el bloqueo? Sí, es una posición histórica del Perú de apoyar toda medida que ayude al desbloqueo de un país hermano como Cuba y su integración a los diferentes foros regionales de carácter económico, de carácter comercial, de cooperación, que lo estamos haciendo con Cuba en materia de educación, deporte y de salud. Bueno, señor presidente, me está diciendo que el tiempo no quede corto, pero si permite uno o dos más o no. A ver, bueno, a pedido del público, dos preguntas más, dos más, pero las del estribo ya, ¿no? Buenos días, señor presidente. Soy Barbara Fraser de la revista Ecoaméricas de Estados Unidos. El Perú se ha mostrado muy orgulloso frente a la denominación del río Amazonas como maravilla natural del mundo. Sin embargo, sigue una tensión entre la conservación y el desarrollo en la selva, sobre todo hay bastante degradación ambiental en lugares como Ucayali, Madre de Dios. Quisiera preguntarle cuál es la estrategia de su gobierno para manejar esa tensión entre el desarrollo de la selva y la conservación de los recursos naturales, y en particular si habría circunstancias en las cuales ustedes podrían pensar en acceder al gas que está bajo áreas protegidas como Bawaja Sonene, Candamo, Manú y zonas reservadas, ¿cómo? Gas, sí, u otros recursos, pero en particular el gas que está en la zona sur, bajo Bawaja Sonene, Manú y bajo territorios que han sido separados para pueblos en aislamiento voluntario. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, el Perú se siente, nos sentimos todos los peruanos orgullosos de que la Amazonía como tal haya sido elegida como una de las maravillas del mundo. Esto implica una enorme responsabilidad para los gobernantes y las clases políticas mantenerlo así, para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. Y es por eso que también hemos podido constatar, denunciar y luchar contra economías ilegales que hoy día a través de lo que es la minería ilegal vienen deforestando extensiones importantes de nuestra Amazonía, y también encontramos algunos embrios ilegales de hoja de coca que se están también dando en las zonas de la Amazonía. Por eso, tomamos medidas como un paquete de reformas para poder formalizar a la minería artesanal o informal y combatir la minería ilegal. Esta es una lucha enorme que no recuerdo en realidad si algún gobierno se tomó en serio este tema. Nosotros sí nos lo estamos tomando en serio y estamos combatiendo esto como lo hemos hecho en Madre de Dios, inclusive no solamente editando un paquete de normas por delegación del Congreso, sino también con el empleo de las fuerzas públicas y fuerzas del orden a través de la dirección de Capitanía de la Marina, la DICAPI, para justamente combatir todas estas infraestructuras que se habían instalado en una serie de ríos como el Kalinowski y sobre todo en la zona de exclusión minera. Y estamos también trabajando en Puno, porque en Puno es otro fenómeno de minería ilegal donde no hay zona de exclusión minera y donde se mezcla el formal con el informal o el formal con el ilegal o el informal con el ilegal. Y tenemos que trabajar con mayor cuidado, mayor atención, porque también tenemos que tomar en cuenta que ahí hay una explotación de gente que se apropia de sectores y a través del llamado cachorreo explotan a gente pobre, donde no les pagan jornal y solo les dan un día a la semana para que ellos exploten la mina. Entonces tenemos que combatir todo eso, tenemos que crear derechos laborales también allí que paguen jornal, dominical, etcétera. Tenemos que formalizar. Nuestra tarea es formalizar nuestro país que es altamente informal y lo que no podamos formalizar en este corto tiempo por lo menos organizarlo, que es un paso previo a la formalización. Queremos y venimos haciendo un manejo juicioso y adecuado en lo que es una política sobre los recursos naturales no renovables o de las actividades extractivas. Por eso, desde el gobierno formamos una comisión que se anunció al país para que generara una propuesta de nueva relación del Estado con las actividades extractivas. Esa comisión ha terminado, ha hecho un informe, hemos aprobado el informe, hemos hecho una directiva y la hemos difundido, donde está una comisión multisectorial que justamente asume puntos concretos como este órgano de certificación medioambiental que hemos creado, que está en el Ministerio del Ambiente, lo que es el fortalecimiento de la ley de la consulta, la subreglamentación para que se ejecuten las consultas, una política hídrica donde ponemos el agua por delante, como lo hemos hecho en Cajamarca, donde a instancia de este gobierno ese proyecto fue suspendido para que primero ponga el agua. Eso jamás se ha hecho. Eso lo ha hecho este gobierno consecuente con sus compromisos de defender el agua y en el marco de lo que son convenios internacionales como el de la OIT que establece la soberanía del Estado, que establece la relación que debe tener el Estado con las poblaciones que se excluyen voluntariamente. ¿Tiene un término, Bárbara? Ese término de las comunidades, ¿cómo es? Aislamiento voluntario. Que es el nuevo término, por favor, no vayan ustedes a confundir. Es aislamiento voluntario. Gracias.